Llevo dos días con ansiedad Pasa los huesos y tu casa amas Pero lo que sé que tengo claro Es que no me encuentro por ningún lado No te pierdas lo que desviví Es que solo me quieres para dormir Si te haces pis por las noches Tú lo que quieres es que empiezo tu coche Estoy cansada Me quiero ir Quieres entrar en el cielo Pero mientes hasta tu amor Si te marcas no veo Que San Pedro se va a quedar Toda mi vida, toda mi vida Pensando que soy para ti algo más Pero soy tu más uno en los eventos Solo una groupie en tus conciertos No tengo prisa por esperar Solo una noche para ti Pero lo que sé Es que a tu padre esto le asusta Estoy cansada Estoy cansada Me quiero ir Quieres entrar en el cielo Pero mientes hasta tu amor Si te marcas uno en los eventos El San Pedro se va a quedar No va a quedar Uh, me va a quedar Uh, estoy fatal